El fiscal general Francisco Barbosa intervino este jueves en el Congreso de la Asociación Nacional de Industriales ANDI que se lleva a cabo en la ciudad de Cartagena. En su discurso, el alto funcionario manifestó que en el país hay una crisis institucional y puso como ejemplo, sin citar su nombre, al exministra del Deporte Marisabel Urrutia, quien salió del cargo por una firma masiva de contratos, hecho que la tiene respondiendo ante la justicia. La intervención de Barbosa fue aplaudida, fue ovacionada por los asistentes a el evento que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de la capital de Bolívar.